La temporada de resultados sigue avanzando en el calendario, mientras el IBEX 35 se mantiene cotizando por encima de los 9.100 puntos. Vamos a repasar toda la actualidad con Daniel Pingarrón, Estratega de Mercados de IG. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Hablamos de esto último, del que el IBEX 35 parece que se sostiene por encima de los 9.100 puntos, pero sigue sin superar resistencias clave todavía. ¿Cree que al movimiento iniciado ya hace sesiones atrás le queda poco recorrido, viendo esta falta de fuerza en las últimas horas? Pues yo la verdad es que creo que sí. Tenemos esas resistencias en los 9.300 puntos aproximadamente, que son los máximos anuales que tocamos a finales de abril en el IBEX. De momento el IBEX ha superado los límites del rango lateral en el que se venía moviendo. Eso sí que lo ha llevado a superar. Luego es verdad que no de manera contundente, cosa que no han hecho el resto de selectivos europeos. El DAX y el Eurostox, por ejemplo, se han topado con esos máximos laterales, que además coinciden en caso de estos dos índices con sus máximos anuales. El IBEX, que estaba un poco más descorrelacionado, tenía unos máximos anuales un poquito más arriba que estos máximos del lateral del último mes. En cualquier caso podemos decir que el conjunto de índices europeos esta semana han probado resistencias, resistencias muy importantes. Y lo cierto es que han fracasado, han fracasado en la superación. No está acompañando Wall Street, que va dos escalones por debajo. La fuerte apreciación del dólar en las últimas semanas creo que explica en gran medida el por qué Wall Street se ha quedado bastante rezagado respecto a Europa. Y bueno, pues hemos tenido ese fracaso técnico. No estamos demasiado lejos y podemos volver a intentarlo. Yo lo que sí que creo es que por encima de esas resistencias no existe mucho más recorrido en las bolsas europeas. Creo que por encima de esos 9.300 puntos en el IBEX, por encima de los aproximadamente 10.800 puntos en el DAX o de los 3.100 puntos en el Eurostox, no existe demasiado recorrido hacia arriba. Si conseguimos superar efectivamente esas resistencias podríamos tener un tramo al alza que podría ser el último tramo al alza del año, pero como digo, no creo que por encima de esas resistencias haya muchísimo más recorrido. Antes comentaba que la temporada de resultados en España avanza a buen ritmo y en relación a esto, ¿qué balance se puede hacer hasta el momento de esta presentación de cuentas de las cotizadas en el mercado español? Yo diría que positivo, sobre todo en el sector bancario. Hemos tenido que las cuentas de Santander, de BBVA y sobre todo las de Bank Inter han gustado mucho. Yo no recuerdo en las últimas campañas de resultados, sobre todo el que las cuentas de BBVA y Santander fueran tan aplaudidas por los inversores. Y eso es un poco lo que explica el por qué el IBEX lo está haciendo un poquito mejor en el corto plazo que el resto de indicios europeos. El sector bancario en las últimas semanas está viviendo un buen momento que ha sido ratificado con estos resultados de estas compañías. Tenemos el caso de Telefónica que ha presentado unas cuentas por encima de lo esperado, pero le ha penalizado esa reducción del dividendo de la que luego hablaremos. Exactamente. Y bueno, luego tenemos por el lado negativo desde luego que los de Día muy mal considerados, los de Ferrovial muy mal considerados, pero sobre todo los grandes valores y los bancos, que son muy importantes, fundamentales para el IBEX, están presentando cuentas que están gustando. Y ahondando más, me han mencionado dos de ellos, dos de los que quería hablar, que son BBVA y Santander, que efectivamente han sorprendido positivamente a los inversores al mercado. ¿Se pueden tomar posiciones en alguna de estas dos entidades viendo los resultados que ha presentado, ya habiendo descontado quizá la peor situación hasta el momento? Yo no lo creo, sinceramente. Creo que el sector bancario, por un lado, coyunturalmente en el corto plazo tiene un buen comportamiento. En segundo lugar, los resultados de esos dos bancos han sido positivos. Tampoco han sido un cambio absoluto de escenario, es decir, los mercados o los inversores han recogido esos resultados con subidas de entre el 1 y el 2%, algo también moderado. No me parece que estemos ante un cambio de escenario en la banca española ni en el conjunto de bancos europeos, la verdad. Yo sigo viendo demasiados peligros en el sector bancario y, de momento, persia esta mejora del comportamiento a corto plazo, a mí me parece que el riesgo que siguen ofreciendo los bancos supera el interés que veo en los mismos. Ahora sí, yendo sin duda a la noticia de la jornada, que es telefónica, no solo por sus resultados que han caído con respecto a los nueve primeros meses del 2015, en un 22% en este caso ha sido la reducción de ese beneficio, sino por el recorte del dividendo, que ya habíamos comentado aquí en este espacio durante otras entrevistas, que podía haber efectivamente una disminución de la retribución a los accionistas. ¿Qué se puede esperar ahora de la operadora, después de esta noticia, y si considera que es mejor estar al margen de Telefónica, viendo que efectivamente se ha fructificado esa disminución del dividendo? Bueno, vamos a ver. Yo valoro el recorte del dividendo como algo positivo. El dividendo de Telefónica era difícil de sostener, teniendo en cuenta el fracaso con la operación de O2, el fracaso con la operación de Telsius, el hecho de que la prioridad absoluta de Telefónica es el desaparancamiento y la mejora de su rating crediticio, el dividendo era el paso lógico, una reducción del mismo, un dividendo a todas luces, bueno, pues muy por encima de los estándares de mercado, era el paso lógico para tratar de reducir ese desaparancamiento. De hecho, creo que el mercado, por un lado, ya lo tenía descontado, sobre todo... No se ha tomado tan negativamente, ¿no? No, exactamente. Cuando se canceló la OPV de Telsius, Telefónica bajó en esa sesión un 4%, precisamente porque ya en parte descontó que el siguiente paso posiblemente afectaría el dividendo. Entonces, la decisión estaba en parte descontada y por otro lado creo que, bueno, pues como digo, es lógica y los inversores no están penalizando a Telefónica por esa razón que hoy está cayendo con mucha moderación. Entonces, yo esta decisión la catalogo como algo positivo. De ahí a que este sea un catalizador estructural para apostar por Telefónica, hay un trecho. Yo Telefónica, al igual que los dos grandes bancos, me parece que sigue teniendo peligros muy importantes. Está muy bien que se desapalanque, pero sigue teniendo vulnerabilidades muy claras con su exposición, con la propia inercia del negocio, con márgenes decrecientes. En fin, yo no es uno de los valores por los que ahora mismo apostaría con mayor claridad. Y por último quería hablar de la Libra, que en estas jornadas hemos visto cómo ha seguido esa depreciación con respecto al dólar, pero también con respecto al euro. ¿Dónde podría estar el suelo de la divisa británica, que ya llevamos viendo unos procesos de devaluación masivos desde antes incluso del Brexit? Pues es muy difícil decirlo. Yo creo que a medio plazo, en los próximos meses, va a seguir cayendo. Lo que ocurre es que, bueno, pues estamos en un escenario muy difícil de prever. Por un lado, va a depender del grado de dureza con el que se produce ese Brexit, y aquí no está claro. De hecho, las últimas noticias que tenemos es que efectivamente la primera ministra británica, bueno, pues subordina toda la negociación con el Brexit al Parlamento. Eso puede, de alguna manera, suavizar un poco esa ruptura. Eso sería positivo para la Libra. Luego hemos tenido, por un lado, hoy hemos conocido un dato del PIB del tercer trimestre en Reino Unido, que ha sorprendido al alza. Ha quedado en el 2,3% cuando se superó un 2,1%. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía británica, de momento, sigue sin verse golpeada por el Brexit. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas el año que viene, pero de momento, en el corto plazo, se confirma las previsiones que apuntan a que la economía británica está aguantando muy bien. El año que viene, bueno, pues vamos a ver también qué hace el Banco de Inglaterra. Tenemos declaraciones recientes de su gobernador, donde parece que le da más posibilidades a que haya nuevas políticas expansivas o nuevas medidas para minimizar minimizar el impacto negativo del Brexit, pero tampoco está tan claro. De hecho, ahora mismo, y esto es importante comentarlo, yo estoy viendo que hay un nuevo catalizador que se abre paso, que es este temor al endurecimiento monetario de los bancos centrales de Occidente. Tenemos, por un lado, que la Reserva Federal va a subir los tipos de interés prácticamente seguro en el mes de diciembre. Tenemos, por otro lado, que el Banco de Inglaterra no está muy claro qué es lo que va a ocurrir. Hace poco ha ampliado su QE, ha bajado los tipos de interés, ha realizado una serie de medidas que podrían llegar a ser suficientes como para, bueno, no tener que aumentar esas medidas laxas, por lo menos en el corto plazo. Y luego tenemos al Banco Central Europeo, donde, por un lado, la inflación está recuperándose de la mano del petróleo, de la mano de que el petróleo haya coronado de nuevo los 50 dólares. Tenemos que los datos de la eurozona siguen siendo más o menos estables y esto está poniendo más presión en el Banco Central Europeo en que, bueno, pues, no ya inicie su tapering, pero que sí que se piense... Reduzca las compras. Bueno, el volumen, digamos. Reduzca el volumen de las compras. Eso sería el tapering, pero a lo mejor que no extienda tanto la duración del cuantito de pesos. Yo, de hecho, en el mes de diciembre veo una posible decepción con la reunión del Banco Central Europeo. Con las últimas declaraciones, en la última reunión del Banco Central Europeo, el mercado empezó a descontar que en diciembre se alargaría el QE, probablemente, y es posible que esto no ocurra. Entonces, ahí veo un punto de decepción para el mercado. En cualquier caso, toda esta fotografía me lleva a pensar que hay un nuevo catalizador, como digo, que están haciendo, que es el temor a un endurecimiento monetario en Occidente, que, bueno, de momento es una sensación muy preliminar, pero que en los próximos trimestres podría desarrollarse y ser un factor realmente bajista para las bolsas el año que viene. Daniel, como siempre, muchas gracias. Un placer. Hablamos. Gracias. Gracias. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguir informados de toda la actualidad económica de la actualidad económica. Gracias. Gracias. Gracias.